Una cumbia sabrosa, cumbia cocinera, para la barra de Sonaca, allá en el barrio, Puebla, capitón. Cumbia cocinera, cumbia cocinera, cumbia cocinera, Toda la banda y la familia Julián, Chocan, dice yo, desde el barrio de Chodá, Chocan, Toda la banda de Puebla, capitón, para Fabio Escavilla, y la familia Escavilla, de San Miguel Ayalo. Hoy estamos en la disco. Sentida en eléx, distrata, cumbia cocinera, Cumbia cocinera, cumbia cocinita, sudadita, se sensalou, parón. Tienes muy suavecitas, se concentrado, sin cabrón, y la banda de Sonaca, El famoso Jared S. Alex, Jepin, allá en Chicago, Y no la Pantano Toda la banda de producciones Alejandrín Toda la banda de Cuyula y el barrio de Sudaca Es el sonido Mr. Pío, el sonido Pantano Toda la banda de 5 de noviembre De esa minerva De su copa De esa pobo suerte, la banda de Cuyula Cucinela, Cucinela, sonidera, sonidera Cucinela, Cucinela, sonidera, sonidera Es el sonido Pantano De esa linea de Cuyula y el花 Freeland la banda de San Miguel Cucinela, Cucinela, Cucinela Maestro Sabe, 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 sabe Sabe, sé La banda de San Miguel, de San Jerónimo, Chulna Para el Moque Sparky, de Secari, Chope, Chaco Yucateque Arcachorro Aspe, y Coronis Del barrio de los cruces, los locos de Yala Música, 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 maestro De parte de Giovanni, Águila Flores, que vino a play en ese vídeo Apoyando, hoy con el permiso de la protección Toda la protección de la seguridad pública Desde Nueva York El sonido rey El sonido rey latino Ahí el domingo ¡Alecino! ¡El Guarachulo! ¡Eso mero! ¡Eso mero! ¡Sabe! ¡Alecino que canto! ¡Ese macho Rufy loco! ¡Es la banda! ¡Es a Miki Barrioto! ¡El Espíritu! ¡Sabe! ¡Lichico y Zapata! ¡Ese crucito son de finca! ¡Para el modo yuca! ¡Acá en el cielo! ¡El Espíritu! ¡Todo la banda de Cerezo de San Miguel! ¡Cucinela! 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 Maestro Cero saludos para banda Echeme los saludos por los apodos Cero saludos para las bandas De San Miguel Ayolo Ay compadre Ay mi madre Ay cocinera que hueve rico en el petate Y que cocina muy sabroso de verdad Te quiero Eso mero Eso mero Eso mero De ese guarachuto Que te quito te ve El sonido El sonido Ay mi madre Ay mi madre Así merito, pa'l famoso jockey La mano de San Miguel, Ayala Ya ven, así no más pendeja Chavo, chavo Ah, mi madre Ya sepa, cumbia, cucinera A ver, a ver, a ver, a ver Vamos a dejar bien claro